Yo voy caminando a la montaña donde nací Yo voy caminando a la montaña donde nací No puedo vivir En la noche del camino En el cielo Yo miraba una estrella No puedo vivir No puedo vivir para ser tiempo Yo voy caminando a la montaña donde nací Yo voy caminando a la montaña donde nací No puedo vivir que lado a lado del camino Yo voy caminando Yo voy caminando Yo voy caminando Yo voy caminando Yo voy caminando